hola bienvenidos a mi canal hoy os voy a contar una experiencia que he tenido con la página de recambios oscaro punto es vamos a comenzar introducimos aquí la dirección de ellos que sería www.oscaro.es y directamente me lleva a esta página vale en la que yo puedo indicar aquí por matrícula mi vehículo y vamos a indicarla sería vale ya la tengo identificada y me pregunta qué estoy buscando pues en este caso quiero unos limpia parabrisas vale me sale todas las opciones que supuestamente tener en mi coche vale pues quiero elegir la marca bosch me da todas las opciones que hay en vos y bien pues me gustan estas ya que me dice que limpia parabrisas parada hacia docker 1500 de c y tal tal todo correctamente estoy viendo aquí que incluso me aparece el número de bastidor que compruebo que es el mismo vale añado a la cesta intentan venderme algo más bueno voy a la cesta ya lo tengo aquí le pincho y me pide que vamos a verificar de nuevo bueno pues identifica mi vehículo antes lo identificado por matrícula pues ahora le voy a poner el número de bastidor y me dice producto compatible pues muy bien ya realizo el pedido y me llega correcto hasta ahí todo correcto pues vamos a instalarlas bien pues ya estamos aquí frente al vehículo esta sería la de hacia docker y vamos a hacer la instalación este sería la antigua por medida es correcto pero el anclaje no tiene nada que ver si reviso el paquete aquí no hay ningún tipo de accesorio que no pueda acoplar y por lo que podéis ver no es para nada compatible con este vehículo después de estar en contacto con personal de oscar o por teléfono y por mail esta es la única respuesta que podemos conseguir en este caso dice así estimado cliente sentimos las molestias ocasionadas en referencia a lo indicado le informamos que como se especifica en las condiciones de venta de la web que nuestro catálogo mostrado a través de bastidor matrícula o modelo de vehículo es genérico al no ser servicio oficial el vehículo indicado al cual que los productos que mostramos son a nivel orientativo por tanto no le exime a tener que realizar la búsqueda de las piezas adecuadas mediante referencias o en de origen para cercionar la compatibilidad de las mismas para evitar errores al escoger un recambio aconsejamos contactarnos previamente con su bastidor antes de gestionar cualquier pedido para realizar para localizar sus referencias o correspondientes con servicio oficial y con ello detallar los recambios adecuados rogamos nos facilite su bastidor para poder gestionar de la búsqueda correcta indicarle que toda devolución se aceptará en un plazo de un año desde la recepción del paquete con su embalaje original y sin síntomas de uso del recambio si gestiona su devolución a través de nuestras etiquetas prepagadas a correos el coste del transporte es de 9 euros que se deducirán posteriormente a la creación del abono de la pieza de vuelta si escoge la opción de devolverla otra vez de mensajería que desee asumiendo los portes de devolución el importe del recambio se efectuará íntegramente recibe un cordial saludo atentamente bien esto quiere decir que pese a que el buscador que te pintan tan bonito en la página no es eficaz pues si has recibido un producto que no es el correcto se lavan las manos y vas a tener que asumir con los portes de devolución de el producto entonces si estas escobillas me han costado en torno a unos 15 euros creo que eran me van a devolver 6 euros y bien por todo lo demás la experiencia que yo he podido tener con esta página es correcta pero que sepáis que esto está ahí y que os va a costar del bolsillo si hay algún error en la búsqueda por el buscador de esta página y bien si os ha gustado este vídeo darle a me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y